Un camión de carga embistió la camioneta donde viajaba a parte de la producción de la novela Me Declaro Culpable, lo último que escucharon la actriz y el productor de televisión fue el grito del camarógrafo Guillermo Saldaña. La producción de la novela Me Declaro Culpable salió de las instalaciones de Televisa San Ángel a las 5 de la mañana, al sur de la Ciudad de México rumbo a locación en el estado de Morelos. Parecía que sería un día más para acudir a locación, en una de las camionetas con placas G41 viajaban 7 personas, el chofer, la actriz mexicana Maru Dueñas, Claudio Reyes Rubio, hijo de la actriz María Rubio, estos últimos como director de escena y directora de diálogos y 4 personas más. En la mañana, según relata en exclusiva para Univision Entretenimiento la señora Letizia Vilchis, esposa del camarógrafo Guillermo Saldaña, todos iban con buen ánimo, un poco encamorrados, pero con ganas de hacer su trabajo como siempre, más de 40 escenas son las que grabarían en diferentes locaciones del estado de Morelos. Irina Baeva, Juan Soler y Pedro Moreno son algunos de los actores que tuvieron llamado en Cuernavaca, la llamada ciudad de la eterna primavera. Tras una larga jornada de grabaciones, alrededor de las 21 a 30 de la noche terminaron de trabajar y abordaron la camioneta blanca que los traería de regreso a la Ciudad de México. Mi marido iba hasta atrás, eran 7 personas la fila de hasta atrás venían 3, adelante 2 más el chofer y el copiloto, que era el hijo de la actriz María Rubio, Claudio Reyes Rubio. Cansados por la ardua jornada, 5 de los tripulantes estaban dormidos entre ellos Maru Dueñas quien también fue actriz del programa La Rosa de Guadalupe y su compañero y amigo Claudio, los únicos despiertos eran el chofer y el camarógrafo Guillermo Saldaña. Mi esposo es muy nervioso y no se duerme en carretera, me cuenta que estaba atento y el regreso era tranquilo hasta que sucedió la tragedia, hace una pausa la señora Letizia mientras agarra su rostro con su mano temblorosa, para tratar inútilmente de contener las lágrimas que corren por sus mejillas. El percance fue a las 11.30 de la noche aproximadamente, faltaban como 15 minutos en llegar a la caseta de la entrada a la Ciudad de México, de repente mi esposo se dio cuenta que a su lado venía un camión de carga, sin luces, el chofer iba a cambiar de carril y mi esposo lo previno gritando, cuidado. Esa fue la última palabra que escucharon los siete tripulantes de la camioneta, lo que siguió fue un rechinar de llantas y un impacto de lámina, gritos de Mar quien estaba dormida y sin cinturón de seguridad, rebotó por todas partes, pues el camión impactó el lado derecho de la camioneta saliendo de una curva. Maru gritaba terriblemente adolorida, ya que sufrió fracturas y gravísimas lesiones, hasta que perdió el conocimiento, tras ser presa del terror y el desconcierto. Se cayó el toldo de la camioneta, quien iba de copiloto, Claudio Reyes Rubio, quedó prensado entre la camioneta y la persona que iba atrás, era Mar quien salió muy lastimada. Venía otra mujer y los demás eran hombres. La agonía de Claudio y Maru es lo que más duele a sus compañeros, Guillermo Saldaña tiene muy lastimado su ojo derecho, pero tiene vida. Los servicios de emergencia llegaron después de varios minutos por ellos y de ahí todo es confuso. Claudio estaba muy lastimado, con hemorragias internas y aunque lo estaban trasladando al hospital ya no pudo llegar. Mar corrió con un poco más de suerte y llegó al hospital inconsciente estaba muy lastimada y ya no aguantó. Ya solo están en el hospital 2, uno de ellos es mi marido, otro sigue en urgencias los demás uno sigue en urgencias y los demás ya fueron dados de alta, especifica la señora Leticia quien nos recibió en la habitación del hospital. La señora Vilchis aclaró que no se trató de cansancio del chofer como se ha especulado, es una tragedia, pero no fue por cansancio del chofer, fue culpa del camión. La camioneta no iba rápida, venían en buena velocidad, pero el impacto fue del lado del copiloto. Copiloto.